El falla bala Pero a mi no se interesa que el falla balas Me trae bastante bien Me sirve Pero con Chandel puedo jugar un guarrillo Puedo bloquear Va rota Lo tanto al atrás Joder Están desfosando eh Queda un enemigo Solo queda un jugador Madre mía Está muy negro Muy feo lo veo eh Lo traías pronto para decidirlo Pero está feo Está feo Ay que no lo he puesto a cargar esto Hostia churros Vale eh Ya tengo hondra A ver si me detengo Vale a contar esto y esto Tu 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 Necesito objetos. Aquí Endere primero. Aquí está bien. Entra, entras. Es más que todo atrás. Tú ves, tú ves. Ajá, Juan. Mi definitiva está lista. Me niego. Dronia. Se acobardarán. Señalado. So long, Juan- Zhou. Nice GG. GG. No quedan cargas Vamos, 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 chavales Ana, can you pick and use your utilities? Yes Ana 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 Este tío está fundado de la cabeza, fundado de la cabeza, vale, pues voy a hacer una cosa que voy a poner desde aquí, es mi primita, no va a asustar, nada un poco de miedo tu primita, 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 no la tendrás secuestrada, tengo miedo, si, juega es del sótano, mira el pin que tiene, está en el sótano, no le llega la wifi, pero no le has dejado que tenga wifi, claro, ¿de dónde eres?, yo a Mallorca, ¿y tú?, del sótano, ¿verdad?, ¿eres del sótano?, del sótano, si, no sabría dónde está, de sótano, ella me tiene mi pimo en el sótano, y me hace cosa mala, ajá, 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 vamos ya, eh, Otro más, otro más ¡Hostia, bien de nit! Hola chicos, cogete el Operator, torza, Operator, please, no llegamos, ah, eso es tarde, reina, can you use me, please, oye, pero los de Mallorca hablan así? ¿Cómo?, así como, así como hablas tú? Eh, no sé, a ver, yo hablo así, no sé Me recuerda más a un chino que a otra cosa Pero, ¿nos hiciste ya? Chinito no, que leel ¿Cuándo lo has hecho? Pues, escúchame, tengo un negocio, que si quieres un menú doble, te será muy barato, eh Ah, la tengo un poco culo Hola Hola, entra Mi pimo no le ofrezcas comida rápida, eh, eso es basura Eso es basura, bueno, la basura también es tarde de la vida, eh A mí nunca me quiere comprar nada Qué gentuza, o sea... ¡Collo! Por favor, ayuda ¿Está arriba? ¿O dónde está? Ahí está abajo, está abajo Vale, este gala, eh Bueno Pues no, tío, mal tonal de vez en cuando, pues mira a entrar, eh Escucho vuestros corazones desbocados Deja de hacerle tanta cuarrería Y invítala con el cuarrería O sea, ha sonado un poco mal, pero... Nunca quiere, nunca, nunca quiere Nunca quiere Qué hijo de puta Es un codo Es un hijo de puta, sí Es un hijo de puta ¿Cómo? Es un caño ¿Cómo? No sé, te la has buscado, tío ¿Quién querés? ¡Qué doy, qué doy! ¡Calla! Perdona Creneo Vamos a empezarle un homómito Ponemos soltad aього ¿Era per la extensión Soltad a Ena Andan niet, niet, gente niet Cierra de los ojos Ahí está, de verdad ay 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 queda 30 segundos equipo aniquilado bueno chicos vamos a que tienen operator y tu cuantos años tienes señorita 8 8 8 para 9 8 para 9 espectacular y jugando al valor Fue el culpa de él. Fue el culpa de él. Fue el culpa de él. Mi papá se molesta mucho con él y casi lo mató. Donde debería. Su papá es narco. Su papá es narco. Sí, mi papá es mexicano. Ah, me quedan muy bien. La gente de México. Seguro porque se lo digo a mi papá. Se lo digo al papá y a ver. Y te busca y te encuentra. Bueno, no tengo miedo. A mi los mexicanos son buena onda. Son buena gente. Sí, pero los narcos. Bueno, también hay narcos que son buena gente. Lo que pasa es que... Pues su padre no es uno de ellos. Venden droga, no pasa nada. Mi papá no vende droga. Mi papá manda gentusa a que venda la droga. Mi papá está en su casa. Todo contento y feliz. Sin mover un dedo. No me va llevando, lo bueno. Dea mía es esta niña, eh. Te lo juro. Quedan 30 segundos. Descansa. Quedan 10 segundos. Definitiva lista. Encuéntralos. Tengo a uno. Tres de tres. Tres de tres. Que no enmate, que no enmate. ¡Huuhuhuh! Pero... ¿Tu papá sabe que tu amigo a Rartano no sé lo que es? Te hace cosas nazis en el sótano o no? Es mi primo y sí, sí lo sabe ¿Sí lo sabe? Y le parece bien, ¿no? Ya lo mandó al hospital una vez Ah, bueno Vale, vale Le gusta ir al hospital, no sé que le hagan en el hospital Que le encanta Las enfermeras del hospital, que bueno, son muy bonitas y eso Puedes mejorar Un regalo Están muertísimos Recargando Recargando Analizando el entorno Ahí están Me encanta esta arma Recargando No acabaréis con mis aliados Buenas chicos, muy buenas, joder Seguida mi manada Nos conducirá directamente a... ¿Qué tú, por Dios? ¿Quieres OP, Chamberlain? ¿Hombre, si te lo das? Sí ¿Qué pasa, Alder? Oh, anda, disculpa Aquí Eh, ¿qué pasa, compañero? ¿Qué pasa, Alder? Estoy con... La reina es mi otro primo mexicano ¿Es todo otro tindado mexicano? Es el que revisa las cámaras en la casa Eh, Chamberlain, ¿le puedes mandar un saludo a la chapiza? ¿A quién? ¿A quién le mando un saludo? A la chapiza ¿Chapiza? ¿Quiénes son chapiz? Sí, sí, sí Son mi... Es como mi grupo de amigos Se llaman la chapiza Ah, pues un saludo a la chapiza Eso es uno grande Es como una mara, es como una mara allí Ay, no sé qué significa una mara, la verdad Una banda peligrosa Ah, bueno, pero... Pero son buena banda A mí me quieren, me protegen Sí, son buena banda Tú no les creas a... Recargando Recargando Salgamos de casa Buah, no han dado ¡Eta esta! ¡Arriba los tacos! ¡Tú no te han hecho! ¡Eta esta! ¡Tú no te han hecho! ¡Eta esta! ¡Te voy a hacer... Voy a hacer stun ¿Cómo era, Tarán? Solo queda un jugador. ¿Eh? No le doy. ¿Cómo era? Tom, 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 ¿y tú qué edad tiene? ¡Carnotaura! Bienvenido, guadeon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú, Bob Esponja? Tengo Andelon. Tengo Andelon. ¿Qué pasa? ¿Qué edad tienes? Buah. Eh... ¿Cuántos años crees que tengo? Que la comunicación es esencial. ¿Cómo estás? Mi primo de España. ¿Cuarenta? No, 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 no. Cuarenta centímetros de pito, dile. Eres un grosero. Me acostumbra. Va a ir a la cárcel, tu amigo, tu primo va a ir a la cárcel. Que tiene cuarenta años, estás solo y... Ay, Dios mío. Nadie le quiere, ¿no? Me va a estar mi primita, me va a estar. No. Ochenta y seis años, creador. Ay, Dios mío. ¿Albert, has hecho una cuenta secundaria? ¿Carnotaura? Compañeros. Oye, pues, ¿le podías decir a toda banda de Andi con mexicanos y tal que me siguieran en Twitch, no? ¿Dite? ¿Qué es Twitch? Sí, estoy en Twitch. ¿Qué es Twitch? Twitch es un sitio donde se hacen directos y la gente te deja jugar. Es el bote esponja. ¿Dónde? Yo veo, por eso me caíte bien porque te he llamado bote esponja, pero ya vi que no eres el bote esponja real. No, a ver. No, a ver. Es el bote esponja, pero... Es el bote esponja, la versión mala. Eh, malvada. ¿Y ahorita estás en stream? Sí. Luego, luego estás en el canal. Te voy a acusar a mi papá que me está sacando en un stream sin mi permiso. Da igual. Es que... Es que yo me estoy grabando a mi, no te estoy grabando a ti. Y puedo grabarla a mi mismo. No, no, no. No, no, no. No, no. Es todo toronja. Es todo toronja. Es que yo te voy a jugar al bata. ¿Estás aquí? Con el... Ah. A ver, estoy aquí a una cosa. ¿Y cómo te llamamos ella en Twitch? Primo, ¿cómo veo uso de Twitch? Eh... No llamo Senpai Kiras. Luego... Luego lo escribo en el chat. Se dirá de 16. Que a dos lo van a encarcelar. Pues tengo miedo, la verdad. ¡Carnonauta! ¿Carnonauta es tu cuenta secundaria al de esto? ¿O quién es Carnonauta? Carnonauta, hola, ¿cómo estás? Pero estoy confuso porque... ¿Carnonauta quién es? ¿Eres nuevo? ¡Bienvenido a la familia, compañero! ¡Soy nuevo! ¡Ah, eres una chica! ¡Hola, bienvenida! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Cuéntame un poquito de ti. ¿Van a venir? ¿No van a venir? Yo soy el único e inevitable. ¡Ah, qué es nueva! ¡Hola, señorita! ¿Cómo estás? A ver, dentro aquí. ¡Torra! ¡La chópanla! Le he roto el culo, eh. Mira, le he dado... Acá ahí. Enemigo a la vista en B. ¡Eh! ¡Un monstruo anda suelto! Queda un enemigo. ¡Eh! ¡Que no voy a dejar matar a nadie! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja! ¡Sigue ando en Insta! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas en Insta? Carnonauta. 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 Se sonroja. Ya de la serie de Delasto. ¡Está guay, eh! ¡Está muy guay! ¡Yo me faltaré los dos últimos catítulos! Que no sé por qué me dieron T.E.T.A. Dígamelo. ¿Qué tal estás? Mi prima te ha buscado. Me dice que le gustas. Sí, pues... A ver, no me llamo Botesponja en internet, eh. ¡Ah! Me ha buscado como Sentai Kiras. Sí. Pues... Sentai Kiras. Sentai Kiras. Ahora lo escribo. Es que no sé cómo se escriben... Cómo se escriben el chat privado. Que no quiero que me hagan... No quiero que me hagan Steven Sniping. Al Enter. Al Enter y al Shift. Enter y Shift. Vale, pues a ver la opción. A ver. Y Enter. No. Me pone... Que son todos. Que si esquivo... Son todos. Y es que no van a hacer Steven Sniping. Sí, todos. Eh, vienen. Acá vienen. Acá vienen. Acá vienen. Acá vienen. ¿De dónde estás? Contame. Yo soy de España. Tengo 27 años. Aunque en data tengo 18. ¿Vale? Ahora te lo digo. Spike plantada. Ya... Ahora te encuentro, eh. Eh... Uy. ¡Qué taza, Mr. Gaines! ¿Qué tal? ¿Está bien el Gamer? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estáis, chicos? Por cierto, os aviso, no sé si es Tene. No estoy seguro si es Tene. En Neske Dienes seguro que hago un stream de Stegia. No lo has escrito todavía, eh. Con el Final Fantasy. Es que si... Si pongo Chief está haciendo todo. Todo de nuestro equipo. Ah, bueno. No, voy a hacerlo. Sí, no. Sí, Enter. No, no. Sí, aquí. Bueno, espera, espera, espera. Dale al escape. Si le da al escape y le da solo al intro, también lo vemos. Escape intro. No, escape intro no es de nada. Sí, solo al intro. Equipo. Ahí está. Por aquí. Spike colocada. Bueno, ese es inoculado, pero bueno. Vamos a decir, ¿qué dice? ¿Qué ha echado? ¿Cómo andas de la agüita? A la de la agüita. A la de la agüita. A la de la agüita. Voy a hacer este en el rey de la agüita. Eh... ¡Ay! ¿Cómo se llamaba la chica nueva? ¡Chica nueva! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres, señorita? ¿Y qué juguetos te gustan? No hay diametro. Uh. Le he disparado un ponte de la agüita. A ver, vamos a hacer así. Queda aún un enemigo. Oh, oh. Me muero. ¿O no? ¡Ja, ja! Les enseñaré a respetar a los mayores. Le ha salido el Zelda. ¿Se lo contará? ¿Cómo se controla? No, no me lo voy a contar. No me lo voy a contar. Primero, porque... El Zelda está guay, pero... Abandoné el tener Zelda. Y segundo, porque el NES que tiene... Tiene un juego... Que me lo voy a meter por el culo. Muy, muy fuerte. Y... ¡Wow! ¡Wow! Me voy a correr, tío. Tengo unas ganas. Llevo esperando varios años este juego. Y es el Final Fantasy XVI. Ese sí que me lo donda, eh. Alder. ¡Ay, cómo se llama la chica nueva! La di, la serie de The Last of Us. Yo solo he visto los... O sea, me faltan dos capítulos para terminarla. Me faltan dos capítulos para terminarla. De las siete de The Last of Us. También os digo que... No sé cuándo hacer exactamente. Pero en algún momento... Me voy a volver a pasar al The Last of Us. Parte 1. Y The Last of Us. Y de The Last of Us. Parte 2. ¿Y qué tal? The Moon Knight. Uy, no la conozco. Me corta. Moon Knight... ¿De qué? ¿De qué es? Alder, ¿te estás tranquilo? Alder, no te demuevas. Alder... ¿Ya me has seguido en Twitch? ¿O no me has seguido en Twitch? ¿Hola? Yo no tengo cuenta en Twitch. Yo no sabía que era Twitch. ¿Tienes que hacértela? Porque ha sido esa gente jugar... O hablar contigo incluso. Mmm... Me dijo... Mmm... Me dijo mi primo que si me hago mi cuenta en Twitch... Que me quita el internet. Bueno, pues... Dile a tu primo que se haga una y que te la deje. No, no, no. Que en Twitch hay muchos depravados. Bueno, pues sígueme tú, cabrón. Yo tampoco tengo esta. ¡Qué mentiroso! ¿Cómo? ¿De Nardel? ¿Es una serie de Nardel? ¿De Moon Knight? ¿Y de qué héroes? ¿De Nardel? ¿Qué héroes están ahí? Y están Disney Plus, me imagino. Si es de Nardel. ¡Oiga! El manco me llamado. Ah, está ahí en la esquina. Solo queda un jugador. Queda aún un enemigo. ¡Ay! 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 ¡Hola! ¡Soy nuevo! ¿Tú qué haces nuevo? ¡Cacha sinvergüenza! ¿Qué juego está esperando? Estoy esperando el Final Fantasy 16, que sale el mes que viene. Tengo muchas ganas de Final Fantasy 16. Y nos lo vamos a meter todo el culo. Y ahora estoy jugando a juegos... Estoy jugando a juegos que no estoy destineando, porque es un JRTG. Estoy jugando un JRTG. Que es una maravilla. Es treciosísimo. He subido mi canal de YouTube del juego. Siete catítulos. A partir de ahora voy a empezar a jugar. Por disfrutar. Y ya está. Sube esas flechas que te las he estudiado. ¡Ay, qué rata! ¡Nids ARCTP! A ver. ¿Quién es la niña? A ver... Que no escuches, creador. Estaba en una llamada muy importante con el DICE-07. De Rumanía. Debería de jugar el Pow. El Pow es el dicho ese, ¿no? Oh, God Este es el flera de móvil, ¿no? O sea, ¿no era una mascota del móvil? ¿Sigue existiendo el Po? Po grande, ¿eh? Vale, genial Voy a estabilar, ¿eh? Chicos, me voy a sentar un poquillo ¡Eh! ¿Qué tal esa carnonauta? Pues nada, estaba hablando contigo Y no me respondías Y digo, bueno, se ha muerto Que, digo, ¿cuántos años tiene? ¿De dónde eres? Cuéntame un poquito de ti ¿Qué jueguitos te gusta? ¿Qué tal Manco se considera del 1 al...? Me considero un 7 de Manco Debería jugar... Vale Pues sí, debería ¿Qué opinas del dólar? ¿Cómo que qué opinas del dólar? No sé Una moneda muy bonita Yo qué sé Que no sé No sé Soy de Chile Tengo 47 años ¿47 años? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Que nunca me ha seguido a nadie De tan mayor? Bueno ¿Habéis visto nada? Yo lo sé Que venía por mil cervezas Un momento, un momento, chicos ¿Es verdad que tienes 47 años? Señorita Ah, que no pasa nada, ¿eh? Si te lo pasas bien aquí Es bien de ni traer Cuando se los tienen de dos Que nunca me han seguido tan mayores Están rotando, ¿eh? ¿Va a jugar el barro en dos? ¿Qué barro en dos? ¿Qué dices? Dejad la droga No todo agüita Ah, sí, sí Ahora me do Tendría la ronda de todo agüita Que además Os tengo que enseñar Porque creo que nosotros No habéis visto Ni taza de Batman, ¿verdad? Ah, en el punto, en el punto Sight Eh, ¿tienes grites, creador? No, no tengo grites ¿Por? Eh, no sé Deoce es así Si no os gusta Podéis no hacer Quiero enseñar Ah, donde te doy la agüita Deo la agüita Luego os enseño la taza Dale, dedo a agua Un momento Eh, vale Es que, supongo que lo de la OZ Es porque tengo Tengo el Tadike ¿Cómo se llama? Ay, no me sé de dónde Tengo el Tadike destillado Sí, me tengo cogerá en algún momento Me da mucha pereza ¿Va a jugar el Minecraft 2? Ah, el Minecraft Espera No sé por qué He leído balbando Me he jugado en Thor Que va A mí no me No me, no me Toma Tira alguna flecha Dentro del mapa Es una mierda Oye, ¿qué da es esta la niña? Que no habla Es amordaza El regalo de Batman Superman Y una batidora Eso le apoya Eso pa' qué Yo creo que va a ser el juego del año Sinceramente Yo creo que va a ser el juego del año Aunque tengo más ganas De que se hagan Están las tontas Así No, vale ¿Tiempo? Rotando Spike colocada Guarda si quieres Tiene A ver Eso pa' qué Pues no sé Seríamos una Eutotía Eutotía Eso qué coño Te eras Utotía ¿No? Entiendo Utotía Eso pa' qué No sé No sé qué le quieres decir Carnonauta No entiendo A veces Lo naciendo en tanga Es normal Es normal Porque Soy de nacido Sexy De nacido Sexy Es normal Que os pase A lo leo A lo leo Chavales Tengo que sentar La partida Si no te lo tengo ¿Ahí? Siguiente Varios enemigos Gano de nuevo Queda un enemigo A ver Actúa en el ataque Ajá Ajá A ver ¿Eh? Es normal Que Toda esta carita Sexy Normal Que te imagines Que opinan Sobre el nuevo Orden mundial Y conoce A los reptilianos Ah ya Se ha dio Voy a ir a comer Vale Dentro Echito Dancergainer Párate luego Dejaderte luego Me haré un heli Bueno pues eso Os digo Haré un especial Creo que es el 22 22 de junio Haré un especial Intentaré que sea De 8 horas No lo sé Del Final Fantasy 16 ¿Vale? Y estaría muy guay Que dinero Ahí Y a lo mejor Juego algún jueguito Que sale Este mes Sale un jueguito De Riot Games Que creo que es un Es un Nitro de Daniel Creo Es calcilla que aquí Spike colocada Está con el Un trochito A ver Un monstruo Anda Suelto Que le gustó Fala A la reina Me está yendo las balas un poco a China, eh Pero bueno En fin Tampoco vamos a llorar Alder sigue estar aquí, bro Es el logotino de esta sociedad, que os parezco Están muertísimos Eh, compras cudo, Chamber Parece nada, eh Hay gente aquí Adiós Adiós ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 Teleportador listo De izquierda, de izquierda en el site Hola Ah va rápido, rápido Que putada Venga va 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 chicos que se gana No se eh, esta feo esto eh Esta feo chavales ¿Me compras chamber? Porfa Gracias Que sepas que te he contratado teniendo de datos eh Espero que lo aprecias Te aprecio, te aprecio Eso es muy bonito, a ti me gusta Aguante, aguante, no pusien Que son mucho de derrotar Miren aquí Este es este tío no cae bien Este es un tario Cuidado eh, están notando a bella a lo mejor eh Teleportador listo Teleportador listo Teleportador listo Esa no hay Ahí están Me han plantado a Enemigo a la vista En B Aquí Está aquí Vale, en fin Vamos a perder Vamos a perder Como pierdo no voy a cagar en todo Porque creo que si pierdo va Joder No estoy seguro de no Es probable Que lo merezca Pero no lo quiero Por esto me doy Que lastimadero a Dios Merecido de ti Me doy Vale Aquí está bien Viena Ah 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 No No Tengo que A mejorar No acabaréis con mis aliados Fuera Un monstruo anda suelto Por lo menos Cierto quinta reis Joder Joder Vale no pues nada Allá ÁllJoe Tengo que Com identifies Tengo que Tengo que Más Tomada Tengo que Gracias por ver el video.